Bienvenidos a Somos Uno, el podcast de We Are Not Zombies en alianza con Somos Visibles, en el que nos enfocamos por visibilizar proyectos de impacto social que están haciendo humanos como tú, como yo, que quieren transformar el mundo. Yo soy Juliana Arbeláez Jiménez, Hany, y en esta ocasión estoy hablando con Julio Andrés Rosso, el hombre que para mí representa de una mejor forma lo que es el emprendimiento social, lo que significa la constancia y en muchas ocasiones nadar río arriba para conseguir un objetivo de transformación. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás? Hola Juliana, pues muy contento y pues con esa presentación más aterrado de corresponder a las expectativas de este podcast que con toda seguridad va a estar bien bueno porque vamos a interactuar, ¿no? Yo también conozco tu historia y yo creo que muchas de las cositas que me han pasado te han pasado a ti, así que va a estar sabrosa la conversación. Perfecto, me encanta y me encanta tenerte aquí, estoy muy emocionada aquí también. Muchas gracias Juli. Bueno Andrés, cuéntame un poquito, pues primero cuéntame dónde estás y luego de contarme dónde estás, pues cuéntame un poquito de ti, de quién es Julio Andrés. Pues Juliana, yo estoy en el lugar que siempre soñé desde que soy niño, desde que tengo uso de razón, yo creo los 7, 8 años, fui por primera vez a un bosque con los amiguitos del colegio y estando ahí yo creo que pasó algo mágico en mí, algo muy transformador y desde ese momento yo siempre dije miércoles yo quiero tener un bosque, yo quiero vivir en un bosque y es justamente en el lugar en el que me encuentro. Mira, este es mi bosque aquí en la Amazonía colombiana, en donde básicamente ya empezamos a darle forma a ese sueño de niño y en lo que pues se vuelve mi propósito de vida y el resto de cosas que haré por el resto de mi vida. Aquí estoy en Florencia Caqueta, la puerta de oro de la Amazonía colombiana. Perfecto, qué hermoso paisaje, me encanta. Y aquí estando uno en la casa, sí que le dan ganas de estar allá. Andrés, antes de que pues me cuentes más acerca del proyecto, quiero que las personas que nos están oyendo tengan presente tus redes sociales y tu página web para que de una vez, mientras que nos van oyendo, empiecen a buscar y a ver las maravillas que estás haciendo. Eso es muy importante Juliana, por favor vayan con su celular, entren a Instagram y pongan arroba Amazonía Emprende y por ahí me encuentran a mí en una que otra foto, yo soy arroba Julio Andrés Rosso, mi nombre Julio Andrés Rosso, así que soy muy intenso, eso lo sabes tú Juliana, yo comunico hasta por los codos, pero bueno, el objetivo es comunicar cosas de valor, así que van a encontrar muchas cosas que les va a enriquecer el alma, el conocimiento y los va a inspirar en las dos redes sociales. Perfecto, Andrés, bueno, vayan pues y mientras que todo el mundo va mirando sus redes, tú venos contando un poquito qué es eso de Amazonía Emprende. Juliana, pues Amazonía Emprende es la unión de esas dos palabras, visibilizar la Amazonía. ¿Tú te acuerdas el año pasado que salieron esas imágenes por televisión a nivel internacional sobre las quemas en la Amazonía brasilera y boliviana, no? Y que todos como sociedad desde Estados Unidos, México, América Latina, Europa, todo el mundo preocupado, pero ¿qué pasa en la Amazonía? Estamos perdiendo la Amazonía y los jóvenes con sus pancartas, SOS Amazonía, hay que salvar la Amazonía. Y pues yo tomé la decisión de decir, bueno, no puedo ser un activista más, hacer activismo desde las redes sociales, hacer activismo desde las pancartas, yo necesito estar en la Amazonía, necesito tener un lugar físico, necesito construir una plataforma para que las colombianas, envían a los colombianos y todas las personas del exterior vengan, se conecten con la Amazonía porque, y esta es mi tesis, Juliana, uno no puede proteger y conservar lo que no conoce. Entonces, este espacio que acabé de mostrarte, este bosque hermoso, donde están sonando estos pájaros, es el lugar en donde va a suceder la magia y las personas se van a conectar con la Amazonía. Y Emprende, ¿por qué? Porque es que todo, para poderla conservar, tenemos que pasar de la intención a la acción, del dicho al hecho, y eso es el emprendimiento. Entonces, aquí en Amazonía Emprende estamos construyendo la escuela bosque del emprendimiento sostenible, de los negocios verdes, y todos, todos vamos a trabajar fuertemente, pues para conservar la Amazonía con el emprendimiento. Jani, perfecto. Oye, cuéntame un poquito qué es eso de la escuela bosque. Juliana, aquí van a suceder tres cosas. La primera, vamos a recibir a estudiantes de todo el país y del extranjero para hacer campamentos en negocios verdes, en marketing verde, en agroforestería regenerativa, en sistemas de producción sostenible, aprovechar de manera responsable y eficiente el bosque, y dándole fuerza a las comunidades que conservan estos territorios. Entonces, vamos a invitar, vamos a hacer programas académicos con las universidades poderosísimos. Aquí vamos a empezar a desarrollar el centro de incubación de negocios verdes para que todos los colombianos y los extranjeros se conecten con los productos y los servicios que ofrecen las comunidades amazónicas. Y esto es muy importante, Juliana, y acá me quiero detener un momentico, porque es que si logramos que las personas, los consumidores, nos conectemos con los productos de estas comunidades amazónicas, va a fluir dinero a este territorio, va a fluir dinero a los bolsillos de las comunidades. Y cuando eso sucede, Juliana, pues las comunidades van a poder ver en el bosque no un estorbo para su bienestar, sino una riqueza, van a conservar. Cuando las personas en el territorio no tienen dinero, pues ¿qué pasa? Tumban el bosque, lo queman, que fueron las imágenes que vimos el año pasado, y se ponen tres cabezas de ganado, o en otros casos, unas matas de coca, y ahí perdemos vida, perdemos riqueza natural, y seguimos contribuyendo al cambio climático y a otros problemas sociales. Entonces, esos programas vamos a hacer aquí en Amazonía Emprende. Ahí estamos construyendo un vivero espectacular. Es que si me muevo, perdemos la conexión, pero ya empezamos a construir un vivero donde vamos a desarrollar aproximadamente 200.000 plántulas de árboles nativos cada año para restaurar las zonas degradadas por deforestación aquí en la parte de la Amazonía en la que me encuentro, Juliana. Espectacular. Oyéndote hablar y pues concentrándose en todo ese espíritu y esa inspiración que tienes, cualquier persona, digamos, podría equivocadamente pensar que esto ha sido un camino fácil, ¿no? Y como en Somos Uno, nuestra idea es llamar a la acción y entender que todos podemos ser ese cambio que queremos ver en el mundo, como dice la frase. Quisiera que nos contaras un poquito, Hany, de cuáles han sido los desafíos que has tenido que enfrentar, o los retos, pues en otra palabra, para poder llegar a lo que estás haciendo hoy, que es construir la Maloca, empezar esta universidad, iniciar el contacto con las comunidades. Todo esto abarca un montón de desafíos. Quisiera que nos contaras un poco más de tu experiencia. Pues, Juliana, son varios. Yo creo que nos pasa a todos los emprendedores, sobre todo a los emprendedores que tomamos la decisión de vida, de dedicar nuestro talento y nuestra energía, nuestro tiempo, nuestros recursos al servicio, a servir a alguien. Esto nos pasa a todos. El primero es salir de esa disyuntiva entre seguir una vida ya pro forma cuadriculada que nos enseñaron debido a la sociedad. Es decir, estudie, gradúese, entre a trabajar, haga plata, carro, casa y beca. Así decimos acá en Colombia, ¿no? Y ese momento en donde uno dice miércoles, mi pasión, mi energía va por otro lado, pero la sociedad me dice que yo debo seguir ese modelo. Ese es uno de los primeros, yo creo que es el primer reto que todos, que todos, en el cual todos nos enfrentamos. Yo hoy a mis 40 años, yo podría ser, y te lo digo pues de manera directa, porque yo estudié temas relacionados, podría estar en la vicepresidencia comercial de un banco, podría estar, etcétera. Eso no fue la decisión que yo tomé para mi vida, pero en su momento fue difícil entrar en esa disyuntiva mental, esa indecisión, esa inestabilidad que van a decir mis padres, mis amigos, voy a conseguir novia. Bueno, ese fue el primer reto. Segundo reto, ya entendiendo que el propósito también nos pasa a todos los emprendedores sociales, es miércoles, y ahora, ¿qué voy a hacer? Porque es que nosotros tenemos algo positivo que puede jugar en contra de nosotros, y es que como queremos salvar al mundo, nos enfocamos en muchas cosas, alimentación, niños, mujeres, energía, cambio climático, y ahí es donde nos perdemos. Entonces, el reto de encontrar ese enfoque, a mí me tomó cuatro años, me tomó cuatro años, cuatro años en donde hice prueba de error, perdí plátaga, experimenté, perdí tiempo, bueno, mentiras, bueno, sí, perdí tiempo, pero gané una experiencia, hasta que yo dije, voy a sacar de mi cabeza, de mi portafolio mental, voy a encontrar ese enfoque, en la más, y saqué varios otros temas, que son importantes para, para generar impacto social y ambiental, pero en donde yo veía que de pronto, no podía generar el mismo valor, que hoy genero, cuando encontré este enfoque, que es la conservación de la Amazonía, ¿sí? Entonces, eso fue retador, y ya desde el punto de vista de estrategia, yo creo que el principal logro, Cooley, también nos ocurre a todos, acá no estoy diciéndoles nada nuevo, a las personas que nos están escuchando, porque todos están diciendo, a mí me pasó lo mismo, ¿no? O me pasa lo mismo, pero el tercer reto es, bueno, y cómo logro pasar de la idea, a un proyecto escalable, cómo logro ese reconocimiento, cómo logro generar y construir una marca, una reputación, generar confianza, ¿sí? Que no que todo el mundo me vea, como el chico loco, apasionado, que quiere salvar el mundo, sino meterle estrategia, y esa construcción de marca, pues la empecé hace 10 años, y nunca va a terminar, es un reto de todos los días, y que disfruto hacerlo. Me encanta, maravilloso, yo le quiero contar a las personas que nos están viendo, y que nos están oyendo, que de pronto, pues tú no lo has mencionado, pero Julio Andrés, además, es el autor de un libro, que se llama, 30 cosas de emprendimiento, que no me enseñaron en la universidad, y personalmente, he sido una lectora constante, de este libro, porque como emprendedora, no solo social, sino también empleo, sino también empleo.